Muy buenos días, vamos a comenzar con la explicación de dorso. Para darle continuidad, vamos a poder ver que el dorso está conformado por un grupo de músculos que lo vamos a ir estudiando. El tronco es una estructura en la cual está soportando partes de nuestro cuerpo, de la estructura anatómica. Específicamente lo que va a ser la cabeza mediante la unión con el cuerpo y las extremidades superiores. Podemos ver que el tronco en su parte anterior es más pesada que la parte posterior. Como se puede ver acá, en otras palabras, que el segmento anterior o la mitad anterior del tronco llega a ser más pesada que la posterior. Esto se puede evidenciar fácilmente en personas que son obesas. Por este gran peso que ejerce la parte anterior, la parte posterior ha llegado a desarrollar un grupo muscular amplio para poder soportar este peso, poder equilibrarlo, como lo vamos a ir viendo. Entonces, estos músculos de esta parte posterior son llamados músculos del dorso. Estos músculos se van a dividir en dos grupos. Uno que son los extrínsecos, que pertenecen a la capa superficial e intermedia de esta región del dorso. Y otro que vienen a ser los intrínsecos. Y estos, los intrínsecos, vienen a formar la capa más profunda, el plano más profundo de esta región del dorso. Repito. Entonces, los músculos del dorso, que están aquí atrás, se dividen en tres planos. Superficial, intermedio y el profundo o íntimo. El superficial y intermedio, pertenecen a los extrínsecos. Y el profundo, el más interno, a los intrínsecos. Empecemos viendo la parte más superficial o los detalles más superficiales de los músculos extrínsecos. Y ya que esto lo vamos a ver con más detalle cuando llevemos extremidades superiores. En los músculos extrínsecos, como hemos visto acá, se dividen en dos superficial e intermedio. Ambos están relacionados con lo que van a ser los movimientos de los miembros superiores. Y los movimientos o ayudan en la respiración, en los movimientos de la respiración. Veamos el plano superficial de los extrínsecos. Tenemos los siguientes músculos. Tenemos al trapecio, como pueden verlo acá. Todo esto. Tenemos al dorsal ancho, en la mitad inferior. Tenemos que conforman los músculos romboides, tanto mayor como menor. Y el elevador del escápula. Los músculos extrínsecos. En su plano superficial, conformado por cuatro músculos. Trapecio, torsal ancho, romboides y elevador de la escápula. Estos músculos son mencionados como axioapendiculares. Axioapendiculares porque se insertan en lo que es la parte axial de nuestro tronco. Y apendiculares porque van a terminar en lo que va a ser la parte apendicular superior. Específicamente, en otras palabras, las extremidades superiores. O sea, de la cintura. Cintura de la extremidad superior. Siendo más específicos. ¿No? Ahí está. Cuatro músculos. Estos músculos están siendo innervados, por lo que van a ser la rama anterior de los nervios cervicales. ¿Verdad? Todos estos cuatro músculos. La rama anterior de los nervios cervicales. Pero el trapecio, aparte de presentar esa innervación, vamos a poder ver que también está innervado por un par craneal. ¿Qué viene a ser el oceago? ¿No? Accesorio. Llega a innervarlo también. El siguiente plano, que es el plano de los músculos, del plano intermedio, perdón, de los músculos extrínsecos. ¿No? En este plano intermedio vamos a poder ver a un grupo muscular, que es llamado los cerratos posteriores. ¿Y qué vienen a ser estos? Cerrato posterior superior y el cerrato posterior inferior. Dos superior e inferior. Este, estos músculos cerratos están más que todo influenciados o ayudan en los movimientos de la respiración. Tanto en la expiración como en la expiración. ¿Verdad? Son músculos pequeños, como estamos viendo a comparación de los anteriores. Entonces, al ser músculos pequeños, no tienen tanto así una acción amplia motora. Más que todo son proprioceptivas. ¿Ya? Estos músculos van a estar innervados los superiores, por lo que van a ser los cuatro primeros intercostales. Y los inferiores, por los cuatro últimos intercostales. Estos cerratos posteriores, tanto superior e inferior, lo hemos visto con más detalle cuando hemos visto la pared posterior del tórax, ¿no? Al estudiar cavidad torácica. Estos músculos intrínsecos, los extremos intrínsecos, los extremos intrínsecos, lo hemos mencionado. Yo repito, dos planos, superficial e intermedio, ¿verdad? Que lo vamos a ir detallando cuando lleguemos a extremidad superior. Para no retrasarnos, vamos a pasar al plano intrínseco, ¿no? El plano más interno. Este plano intrínseco, estos músculos intrínsecos, mejor dicho, perdón, están siendo innervados por lo que van a ser la rama posterior de los nervios espinales. ¿Ya? Todos los músculos intrínsecos que vamos a empezar a nombrar ahora, ¿ya? Vamos a poder ver que estos músculos intrínsecos o plano profundo, plano interno, están siendo cubiertos, ¿no? Cubiertos, no tanto así envueltos, sino cubiertos, por lo que va a ser una fascia llamada la fascia profunda. Aquí podemos un poquito notar, lo voy a marcar. Esta fascia profunda, la fascia profunda se origina específicamente desde el ligamento nocal, desde este punto, acá, aquí está, mejor, desde el ligamento nocal se origina o se inserta en su segmento medial y va descendiendo, insertándose en lo que es el vértice de los procesos espinosos de la región torácica lumbar hasta llegar a la cresta sacra media. Perdón, así, rectito eso. Eso es en su inserción medial. Desde aquí va en direcciones laterales, ¿no? Cubriendo a estos músculos intrínsecos hasta llegar al espacio que hay entre la angulación, al espacio que hay entre el ángulo de las costillas y los procesos transversos. Repito, en su parte medial se origina en el ligamento nocal y en los procesos espinosos de la región torácica lumbar hasta llegar a la cresta sacra media. Y en su parte lateral, o en su límite lateral, cubre hasta el espacio que hay entre el ángulo de las costillas y los procesos transversos, ¿verdad? Esa es una pequeña capa, como pueden ver, una pequeña manta que va cubriendo así, todo esito. Esta fascia profunda, en su extremo inferior, es más gruesa, es más dura, como podemos ver acá, todo esto. Y va a recibir el nombre de fascia torácica lumbar, ¿ya? Esa es la fascia torácica lumbar más notable en su parte inferior, por lo gruesita que es. Sigamos. Continuamos. Retirando lo que es esta fascia profunda, vamos a poder encontrar ya los músculos intrínsecos. Y los músculos intrínsecos lo vamos a dividir también en tres capas. Una que es superficial, intermedia y una profunda. La capa superficial está dada por un músculo llamado esplenio, que puede verse ahí en la imagen. Este es el músculo esplenio, que va de media en dirección superolateral. Veamos sus inserciones. El músculo esplenio se origina en el extremo inferior del ligamento local. Acá, en este punto. Va a insertarse, aparte del ligamento local, en los procesos espinosos de la cervical 7, torácica 1, 2, 3, 4, 5, hasta la 6. De acá. Origen. Ligamento local. Procesos espinosos de la C7, de 1 hasta la torácica 6. ¿Verdad? Sus fibras van en dirección ascendiente y lateral. Y cuando van ascendiendo, se van a dividir en dos. Porque van a tener dos territorios en los cuales termina diferente. ¿Verdad? Las fibras superiores, como pueden verlo acá. Ahí. No sé si lo he marcado bien. Ahí. En el lado izquierdo, aquí está. Ese. Va a terminar específicamente en el proceso mastoideo del hueso temporal. Y en lo que es el extremo lateral del ligamento local superior. ¿Verdad? Y este va a ser llamado como el músculo esplenio de la cabeza. Y las fibras inferiores, que se pueden ver en esta imagen, esta de acá. Y en la imagen de la izquierda, todo esto va a ser considerada el esplenio cervical. O le dicen esplenio del cuello. Porque sus fibras van a terminar específicamente en los tubérculos de los procesos transversos. Desde la cervical 1 hasta la cervical 3 y a veces 4. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí está. Porque termina en las vértebras del cuello. ¿Verdad? Por el llamado esplenio cervical o esplenio del cuello. Ahí está. Esplenio de la cabeza. Esplenio del cuello. Sigamos. Plano intermedio. El plano que está más profundo al superficial. Y más superficial al profundo. ¿No? Hemos visto. El plano intermedio. Este plano intermedio está conformado por un grupo muscular llamado los extensores de la columna. Que van a ser tres, como se puede ver aquí en la imagen. Uno que es el músculo iliocostal, el longísimo y el espinoso. ¿Ya? Estos tres músculos son llamados extensores de la columna y pertenecen al plano intermedio de los músculos intrínsecos del dorso. Estos tres músculos tienen un mismo origen en su parte inferior. Para decirlo así, se origina de una sola estructura. Y lo vamos a ver acá. Y viene a ser este punto. El punto de origen. No sé si lo estoy marcando bien. Ah, ya está. Sí, con el puntero. Aquí. Los tres se originan en aquí. En una misma inserción. ¿Cuál es esto? Esto es llamado como la masa común de los músculos erectores de la columna. Según Rubier. ¿Verdad? ¿Dónde se va a insertar esta masa común? O este origen de los tres. Se va a insertar específicamente en lo que es el extremo posterior de la cresta iliaca. Se está insertando en la cara posterior del sacro. Se inserta en los ligamentos sacroiliacos posteriores. Se inserta en lo que van a ser el vértice de los procesos espinosos sacros, que sería la cresta sacra media. Y el vértice de los procesos espinosos de las últimas vértebras lumbares y el ligamento supraespinoso presente entre ellos. Todo esto se origina y sus fibras van ascendiendo. Cuando van ascendiendo podemos evidenciar tres tipos de fibras. Una lateral, intermedia o del medio, y una interna o medial. Externa, medio, medial. Estas fibras externas, como pueden verlo acá, van ascendiendo. Aquí lo vamos a marcar, perdón. Ahí. Van ascendiendo. Estas fibras externas nos van a dar el músculo iliocostal. Y mientras van ascendiendo van a ir insertándose. Específicamente en lo que van a ser los ángulos de las costillas. De todas las costillas. Y cuando llegan a la región cervical, se van a insertar en lo que van a ser los procesos transversos de las vértebras cervicales. Entonces, a este tenemos con el nombre de iliocostal. Y se van a dividir así. Hasta aquí va a ser el iliocostal lombar. Hasta aquí va a ser el iliocostal torácico. Y este va a ser el iliocostal cervical. ¿Verdad? Estos son los iliocostales. Lombar, torácico, cervical. Ahí podemos ver. Los tres. Luego vamos a ver a lo que va a ser el longísimo. Y el longísimo viene a ser el del parte del medio. Este de acá. Con resaltador lo voy a hacer. Si me ve. Le veas. Este. Todo esto viene a ser el longísimo. Se origina en esa masa común. Y mientras va ascendiendo, sus fibras van a ir terminando. En lo que va a ser el espacio que hay entre el ángulo de la costilla y el tubérculo de la costilla. Quiero decir que se insertan en la costilla. Pero en ese territorio entre lo que es el ángulo y el tubérculo. Ahí se van insertando en las costillas. Y también se insertan en los procesos transversos de las vértebras torácicas. Cervicales. Y llega, como puede ver en esta imagen, hasta el cráneo. Terminando, insertándose en el proceso mastoides del hueso temporal. Ya viene a ser el cráneo. Vamos a poder ver entonces que en este músculo longísimo. Hay una porción torácica. Aquí debe ver. Una porción cervical. Y una porción craneal. Cráneo o cabeza. Cuello. Y torácica. Así está dada. Repito. ¿Dónde termina el músculo longísimo? Termina lo que va a ser en la costilla. En ese espacio entre el ángulo y su tubérculo. Termina en los procesos transversos de las vértebras torácicas y cervicales. Y en su extremo más superior termina en el proceso mastoides del hueso temporal. Luego tenemos al músculo espinoso, que es este de la parte medial. Este de aquí. Este es el espinoso. El espinoso se origina en su parte inferior de la masa común, igual que los dos anteriores. Y mientras va ascendiendo, va terminando en los vértices de los procesos espinosos de las vértebras torácicas y se pierden las cervicales. Ahí se va perdiendo mientras va ascendiendo en dirección craneal. Ahí tenemos a lo que es el músculo espinoso. Tres músculos. Lo voy a marcar con negrito. Ilio costal, longísimo, espinoso. ¿Verdad? Estos tres músculos están inervados por la rama posterior de los nervios espinales. La rama posterior de los nervios espinales. Y tienen una acción. Y cuando es bilateral, cual quiere decir cuando los lados derecho e izquierdo se contraen, es extensora. Pero cuando un solo lado se contrae, ya sea el derecho o izquierdo, vamos a poder ver que tiene una acción flexora lateral. Que va a flexionar lateralmente, dependiendo del lado que se va a contraer. Si se contrae el lado derecho, se va a ir al lado derecho el movimiento. Si se contrae el lado izquierdo, se mueve al lado izquierdo, el tronco o la columna, como quieran verlo. Sigamos. Ya hemos visto el plano superficial, dado por los músculos intrínsecos, dado por el esplenio. ¿Verdad? Esplenio de la cabeza, esplenio del cuero. El plano intermedio, dado por los músculos extensores de la columna, que son tres. Ilio costal, longísimo, espinoso. Vamos al plano profundo. ¿Verdad? De los músculos intrínsecos. Este plano profundo de los músculos intrínsecos se divide más o menos en dos. Se dice más o menos porque vamos a ir viendo que vamos a ver en este plano profundo unos músculos, llamados músculos dorsales menores. Que vamos a ir más adelante. Y estos son los músculos dorsales, nada más. En otros le dicen dorsales mayores. ¿Ya? Y en este plano profundo vamos a poder ver tres músculos. Semi-espinoso, multifido y rotadores. Empecemos con lo que es el semi-espinoso que se puede ver aquí en la imagen. Este es el semi-espinoso. Este semi-espinoso vamos a poder ver que es un músculo que va de lo que es la apopsis o proceso transverso al proceso espinoso. Quiere decir que va de lateral a medial. En otras palabras, se está cubriendo ese espacio que hay entre estos dos procesos. Veamos. El semi-espinoso va a tener un origen, como pueden verlo acá, en este segmento, en la parte lateral. Específicamente va a originarse, lo voy a marcar, ahí, en este segmento. Se está originando en los procesos transversos desde la cervical 4 hasta lo que va a ser la torácica 12. No ha marcado bien, torácica 12. Todo esto, ¿verdad? Repito, se originan los procesos transversos desde la cervical 4, 5, 6, 7, torácica 1, 2, 3, hasta la 12. Todo este trayecto. Se originan sus fibras. Se originan, las fibras van en dirección superior y medial, para poder terminar en los procesos espinosos, como pueden ver, miren. Terminan los procesos espinosos de las vértebras torácicas, cervicales, y algunas fibras llegan hasta el hueso occipital del cráneo. Terminando en lo que es, 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 ese espacio que hay entre la línea nucal superior y la línea nucal inferior. Esa superficie rojosa, ahí termina. Entonces, como pueden ver, repito, termina en los procesos espinosos de la región torácica, cervical, y llega hasta el hueso occipital del cráneo. Entonces, vamos a poder ver que tiene, entonces, un segmento torácico, un segmento cervical, y un segmento craneal, ¿no? Entonces, semiespinoso. Torácico, cervical, craneal, ¿no? Entendido. Luego vemos, bueno, antes de seguir, este semiespinoso está inervado por lo que va a ser las ramas posteriores de los nervios espinales, ¿ya? Y tiene una acción extensora y de rotación, ¿verdad? Nos ayuda en la extensión y en la rotación. Siguiente músculo, el multifido, como podemos ver en la imagen de la derecha. Este multifido, como pueden verlo, está originándose en su parte inferior, acá, específicamente en lo que es el sacro. Origen tiene, o inserción superior, le dice el libro, se origina en el sacro. Se origina, o tiene punto de inserción, la espina ilíaca ósterosuperior. Se inserta en la poneurosis de los músculos aviacentes, en el ligamento sacroiliacos posteriores. Mientras va ascendiendo, se va a originar en los procesos mamilares de las vértebras lumbares. Se origina en los procesos transversos de la torácica 1, torácica 3 y en los procesos articulares de la C4 a la C7, aquí arriba. Nacen desde estos puntos que he mencionado, y sus fibras van a ir en dirección superior y medial. Para terminar, en los procesos espinosos, como pueden ver ahí, hay procesos espinosos de las vértebras superiores a donde se han originado. Quiere decir que, si el origen ha sido en este punto, estamos en la región lumbar, sería en lo que es en el proceso mamilar, digamos así, de la lumbar 3. Sus fibras van en dirección superior y medial para terminar subiendo 2, 3 o a veces 4 vértebras superiores y terminar en el proceso espinosos de la vértebra superior. 2, 3 o 4, ¿verdad? Simple. ¿Qué acción nos va a dar estos músculos? Nos va a dar lo que es la estabilidad de las vértebras, porque están en contacto directo con las vértebras. La estabilidad de las vértebras va a estar enervado por lo que son las ramas posteriores de los nervios espinales. Aquí podemos ver lo que es, déjenme ver, lo voy a rayar. Ahí está. De negro nomás. Ya, ya hemos visto el semispinosos muy típido. Ahora vemos los rotadores. Los rotadores son... Ay, para que lo vean mejor. Los rotadores son músculos que se originan específicamente en los procesos transversos de la vértebra de base. Como pueden verlo acá, aquí se están originando. Proceso transverso de la vértebra en la cual están naciendo y sus hígras van en dirección superior y medial. Y cuando van ascendiendo se van a dividir en dos. Rotador largo, rotador corto. El rotador corto va a terminar específicamente en la porción laminar de la vértebra superior, de la primera vértebra superior. Como pueden verlo acá. El rotador largo va a terminar también en la porción laminar, ¿verdad? Específicamente en el segmento medial de la porción laminar. Pero de la vértebra o segunda vértebra superior, como pueden ver, pasa la primera y llega hasta la segunda. Este es rotador largo, rotador corto. Repito, se origina en el proceso transverso de la vértebra de base. Y el corto termina en la lámina de la primera vértebra superior y el largo en la lámina de la segunda vértebra superior. Ahí se puede ver. Y en resumen, esta imagen está mostrándonos a los tres músculos de esta parte profunda. Semiespinoso, mortífido y los rotadores, ¿no? Estos rotadores están siendo enervados por las ramas posteriores de los nervios espinales, ¿verdad? Y tienen una acción de que estabiliza la columna vertebral. En las palabras, estabiliza las vértebras y ayuda en la extensión y rotación, ¿no? En resumen, estos tres músculos inervados por las ramas posteriores de los nervios espinales y tienen tanto la acción de extensión, rotación y darle estabilidad a las vértebras. Ahora vemos también de este plano profundo, de los músculos intrínsecos, para terminar, pero tenemos unos músculos llamados músculos dorsales menores del plano profundo. O sea, son pequeños, estos más chiquitos. Y son el número de tres, interespinoso, intertransverso y el elevador de las costillas. Aquí podemos ver en la imagen, ¿verdad? Bien, veamos, tenemos a lo que va a ser el primero, el interespinoso. Como pueden verlo, está acá. Este es el interespinoso, lo voy a agrandar. Viene hacia este, este músculo. Este músculo interespinoso se origina en el borde superior del proceso espinoso de la vértebra de base, o de inicio, sus fibras van a ascender para terminar en la parte inferior del proceso espinoso de la vértebra superior. Una en otras palabras, proceso espinoso con proceso espinoso. Como podemos ver en la imagen, son dos, ¿verdad? Aquí, en la región cervical. Y aquí tenemos aquí en el punto medio, lo que es el ligamento interespinoso, separándolos. Este es músculo interespinoso. Desarrollado, eso se puede notar tanto en la parte cervical como en la lumbar. En la torácica, se están atrofiando. A veces no se puede evidenciar. Siguiente. Músculo intertransverso. El intertransverso, aquí está, en esta vamos a marcarle. Miren, el intertransverso, como su nombre lo menciona, une los procesos transversos. Miren, se origina en el proceso transverso de la vértebra de base. Sus fibras van a ascender para terminar en el proceso transverso de la vértebra superior. Ahí, como pueden ver, une procesos transversos cercanos, ¿no? Tanto el lado derecho como el lado izquierdo. De igual manera, al igual que el interespinoso, se puede evidenciar fácilmente en la región cervical y en la lumbar. Y, por último, tenemos a lo que van a ser los músculos elevadores de las costillas. Aquí se puede. Ahí está. Estos son los músculos elevadores de las costillas. Lo voy a agrandar. Ahí está. Estos músculos elevadores de las costillas se están originando en lo que va a ser proceso transverso de la vértebra. Y sus fibras van en dirección inferior y lateral. Se van a dividir en dos. Uno que se está insertándose o está llegando hasta el ángulo de la costilla. Y otro que está terminando en el tubérculo de la costilla. ¿Verdad? Está. Repito. Se originan en los procesos transversos de las vértebras desde la C7 hasta la torácica 1. Repito. Desde la C7 hasta la torácica 11. Perdón. C7 hasta la torácica 1, 2, 3, 4 hasta la 11. Todo esto. Como pueden ver hay dos en el lado derecho, dos en el lado izquierdo. Repito. Se originan apopsis o procesos transversos desde la C7, torácica 1, 2 hasta llegar hasta la 11. Sus fibras descienden y terminan en dos puntos. Uno que llega hasta el ángulo de la costilla y otro que termina en el tubérculo de la costilla. ¿Verdad? Ahí están. Bueno, en esta imagen podemos ver o evidenciar lo que es los músculos ya mencionados. Los músculos de la capa profunda, los intrínsecos que hemos mencionado. Los seis intrínsecos que hemos podido ver o evidenciar con sus nombres. Sigamos. Luego, tenemos a lo que van a ser los músculos que movilizan las articulaciones intervertebrales. Vamos a ver que hay músculos específicos que nos van a dar ciertos movimientos a regiones de lo que es de la columna vertebral. Vamos a empezar con lo que va a ser el de la región cervical. Ahí podemos ver, porque luego pasamos a la región torácica y lumbar. Músculos que movilizan las articulaciones intervertebrales de la parte cervical, de la parte superior. Entonces, vamos a ver. Para darnos lo que es una flexión de esta parte cervical, están funcionando, se están contraendo tres músculos. Los cuales van a ser el largo del cuello, que está aquí, la parte profunda anterior de los cuerpos vertebrales. Luego tenemos a los escalenos, que está aquí de celestito, y el músculo esternocleidomastoideo, que viene a ser este. Estos tres músculos, cuando se contraen, nos dan la flexión de esta región cervical. Para la extensión, van a actuar nueve músculos de la región cervical, ¿verdad? Para la extensión de la región cervical, actúan nueve músculos. ¿Cuáles van a ser estos nueve músculos? Obviamente que no se pueden ver aquí marcados los nueve, ¿no? Pero tenemos a lo que va a ser al semiespinoso, al hiliocostal cervical, tenemos al esplenio cervical, el elevador de la escápula, el esplenio de la cabeza, el multífido, el longísimo de la cabeza, el semiespinoso de la cabeza y el trapecio. Estos nueve músculos son los que, cuando se contraen, realizan la extensión de la parte cervical, la lateralización o flexión lateral de la región cervical. Bien, aquí vamos a poder encontrar que cinco músculos realizan la contracción o la lateralización, ¿no? Bueno, cinco músculos, al contraerse, flexionan lateralmente esta región cervical, como podemos ver acá. Tenemos primero a lo que va a ser al hiliocostal cervical cuando solo se contrae un lado, ¿verdad? Ya sea al lado derecho o izquierdo. Bueno, tenemos al longísimo de la cabeza y de la región cervical. Tenemos al esplenio de la cabeza y de la región cervical y los intertrasversos e escalenos, ¿verdad? O escalenos. E y escalenos, perdón. Bueno, repito. ¿Cuáles son los cinco músculos? Como podemos ver ahí en la imagen están los intertrasversos, los escalenos. Tenemos a lo que es el esplenio de la cabeza y de la región cervical, el longísimo de la cabeza y de la región cervical y el hilo costal cervical, ¿no? Eso. Estos músculos tendrían que encontrar solamente un lado para poder lateralizar el lado que se contrae, ¿verdad? Si es en el lado derecho, se va a ir hacia el lado derecho. Si es el lado izquierdo, se va a mover o se va a flexionar hacia el lado izquierdo. De la rotación. No he encontrado una imagen en la cual se pueda ver bien, ¿no? La rotación y la puedo ir a poner esta de acá para resumirlo. En la rotación vamos a poder encontrar cuatro músculos que están actuando, ¿verdad? Cuatro músculos que se contraen y nos ayudan en esta rotación de la región cervical. Vamos a ver primero que está dado por lo que van a ser los rotadores, los semiespinosos, tanto de la cabeza como de la región cervical, el multífido y el esplenio cervical. Esos son los cuatro músculos que llevan a la rotación de la cabeza y la región cervical, ¿verdad? Repito, rotadores, semiespinoso cervical y la cabeza, el multífido y el esplenio cervical. Esos cuatro. Visto de la región cervical, pasamos a la de la región torácica y lumbar, ¿verdad? En esta región torácica y lumbar también vamos a poder ver esos cuatro movimientos, flexión, extensión, lateralización, ya sea derecho, izquierdo o como le dicen otros, flexión lateral y la rotación. Para la flexión. En la flexión de esta parte torácica y lumbar vamos a poder ver que se contraen dos músculos y se puede ver aquí en la imagen. Tenemos al recto del abdomen o recto anterior del abdomen como le mencioné en otros libros y al SOAPS mayor que cuando se contraen realizan la flexión de la flexión torácica y lumbar. La extensión. En la extensión vamos a ver que están incluidos tres músculos para poder realizar este movimiento. ¿Cuáles son estos tres músculos? Tenemos a lo que son uno, los músculos erectores de la columna, que sí son otros tres, ¿verdad? Pero son uno, lo vamos a mencionar como músculos erectores de la columna, uno, el multífido y los semiespinosos torácicos. Esos tres, repito, erectores de la columna, multífidos y semiespinoso torácico. Esos que cuando se contraen realizan la extensión de lo que es la región torácica y lumbar. La flexión lateral o lateralización, como podemos ver acá, van a estar en este movimiento incluidos siete músculos. ¿Cuáles van a ser? Tenemos al heliocostal torácico lumbar, aquí en el extremo vemos en la imagen. Tenemos a lo que es el loquísimo torácico, tenemos al multífido, que son pequeños, más profundos. A los músculos oblicos, tanto interno como externo. Tenemos al cuadrado lumbar, que está acá. Tenemos al músculo romboides, aquí arriba. Y a los músculos cerrato anterior, que es este de acá, por si acaso. Esos siete grupos musculares o estos siete músculos, al contraerse, ya sea del lado derecho o izquierdo, lateralizan o flexionan lateralmente el segmento torácico y lumbar, ya sea derecho o izquierdo. Y por último tenemos al de la rotación. En esta de la rotación, este movimiento de rotación de la cavidad torácica y lumbar, vamos a poder ver que están seis músculos. ¿Cuáles son estos seis músculos? Tenemos a los músculos rotadores. Díjenme ahora, ahí está, aquí profundo tienen que estar los rotadores. Tenemos al multífido. Tenemos al hilo costal, esta parte de acá, más lateral, el hilo costal. Tenemos al longísimo, median al hilo costal. A los oblicos, tanto interno como externo, pero en un movimiento sincronizado, en el exaluto sincronizado. Y el esplenio torácico, ¿verdad? Esos seis músculos, repito. Los rotadores, multífido, hilo costal, el longísimo, los oblicos en una acción sincronizada, y el esplenio torácico. Estos seis músculos son los que ayudan en la rotación de la región torácica y lumbar. ¿Verdad? Ahí está. Esos son los movimientos que presentan. O los músculos que se realizan los movimientos de flexión, extensión, flexión lateral y rotación, tanto de la región cervical como de la torácica y lumbar, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es la anatomía de la superficie del dorso. La anatomía de la superficie del dorso, a simple vista, se puede ver claramente... Lo voy a rayar mejor. Ahí está. Claramente en el punto medio, un surco, llamado surco medio posterior, que se origina desde lo que es el surco nucal, en su extremo superior, y va descendiendo todo el recorrido del dorso, hasta acá, hasta este punto, en el cual este surco medio posterior, que es un canal que va descendiendo, repito, desde el surco nucal, recorre toda la región torácica y lumbar, y termina en una superficie plana, ahí, triangular. Esta superficie plana triangular pertenece al sacro, a la cara posterior del sacro. Ahí termina este surco. Esta superficie triangular tiene una base superior que da terminación a este surco medio y un vértice inferior que en el cual se está continuando, o se está continuando con la hendidura glútea, ¿ya? O sea, más abajito, está ahí a la hendidura glútea. Este surco medio posterior está cubriendo las apófisis espinosas, tanto de la región torácica y lumbar, ¿verdad? Que en una postura nemiperestacio no se puede evidenciar, pero cuando este tronco o este dorso llega a flexionarse, se puede ver los vértices de los procesos espinosos, tanto en la región torácica y no tanto así en la lumbar, ¿no? Es más notorio en la región torácica. A ambos lados de este surco medio podemos encontrar a ambos lados una eminencia o una protuberancia que es más o menos, lo voy a marcar de vértico, computero nomás, acá. Unas pequeñas protuberancias que tienen una convexidad transversal que van en sentido de superior a inferior, ¿verdad? Como columnas son, que están a ambos lados de este surco medio posterior. Estas dos columnas, para decirlo así, están dadas o están marcadas por la presencia de los músculos erectores de la columna, ¿verdad? En este punto, que se puede ver a simple vista, ¿verdad? En la superficie del dorso, una persona en bíbe de estación. Más lateral podemos encontrar ya lo que es la cubierta del músculo trapecio, en otras palabras, lo que el músculo trapecio está cubriendo, lo que el músculo dorsal ancho llega a cubrir. ¿Verdad? En la parte superior encontramos lo que es la escápula, que en un movimiento del miembro superior, que es un movimiento superior, o cuando se levantan, en otras palabras, el miembro superior, la escápula va a ir en dirección anterior y nos va a poder liberar otros músculos, ¿verdad? En otras palabras, nos va a poder visualizar la posición de los músculos, especialmente la del romboides y la del redondo mayor. Sigamos. Vamos a poder ver ahora lo que van a ser los músculos suboccipitales, ¿no? Para poder terminar todo lo que son los músculos de la región posterior. Hemos visto otra región posterior. Ahora vamos a ver esta parte, en lo que une la cabeza con la columna vertebral, ¿no? Con la parte inicial de la columna vertebral. Son llamados músculos suboccipitales, ¿no? En esta articulación atlanto-occipital y atlanto-axial hay músculos llamados suboccipitales. Ahí está. Tenemos los músculos suboccipitales. Los músculos suboccipitales van a ser cuatro, cuatro músculos que son el recto posterior mayor, recto posterior menor de la cabeza, el oblico mayor y el oblico menor de la cabeza. Aquí tenemos, lo voy a marcar. Tenemos al recto posterior mayor, directamente vamos a mencionar con su origen. Se está originando específicamente en el proceso espinoso de la C7, perdón, C2, C7, C2. Quiere decir que proceso espinoso de la cervical 2, en otras palabras, del axis. Sus fibras ascienden en dirección superior y lateral para poder terminar en lo que va a ser la línea local inferior del occipital en su extremo lateral. Quiere decir, extremo lateral o parte lateral de esta línea local inferior. Termina ahí. Recto posterior mayor. Tenemos al recto posterior menor. Y viene a ser este de acá. Este es el recto posterior menor. Recto posterior menor se origina en el tubérculo posterior de la primera vértebra cervical, que sería el atlas. Acá. Ahí se origina, o inserción superior, le dice. Sus fibras van en dirección superior y ligeramente lateral para poder terminar también en lo que va a ser la línea local inferior. Pero en su segmento medial, ¿verdad? Ya que en su segmento lateral de la línea local inferior termina el recto posterior mayor. Este recto posterior menor termina en su segmento medial de la línea local inferior. Ahí está. Es la línea local inferior. Visto, ¿no? Recto posterior mayor. Recto posterior menor. Veamos el óbligo mayor. El óbligo mayor, que viene a ser este de acá, se está originándose en el mismo punto en donde se ha originado el recto posterior mayor. Quiere decir, en el axis, específicamente en el proceso espinoso de la cervical 2 axis. Sus fibras van a ir en dirección lateral y ligeramente superior para poder terminar en lo que es proceso transverso de la C1, atlas. Y por último tenemos al óbligo menor. El óbligo menor de C se inicia, se origina, o tiene inserción superior, en donde ha terminado el mayor. Donde ha terminado el mayor en el proceso transverso de la C1, del atlas. Entonces, el óbligo menor se origina aquí, donde ha terminado el otro. Y sus fibras van a ascender y ligeramente medial para terminar entre lo que va a ser la línea local superior e inferior, en esa superficie. ¿Verdad? Que hay entre la línea local superior e inferior. Repito, este óbligo menor se origina en el proceso transverso de la C1, del atlas. Y termina en la superficie que está presente entre la línea local superior y la línea local inferior. ¿Verdad? Ahí tenemos. O el recto posterior mayor. Recto posterior mayor. Recto posterior menor. Oblico mayor. Oblico menor de la cabeza. ¿Ya? Esos son, con sus inserciones. Vamos a poder ver que estos cuatro músculos están siendo innervados, por lo que son las ramas posteriores del primer nervio cervical y del nervio suboccipital. ¿Ya? Entonces, a estos cuatro músculos la innervan los ramos posteriores del primer nervio cervical y el nervio suboccipital. ¿Verdad? La acción que van a tener estos cuatro músculos. ¿Verdad? Ya sea dependiendo de lo que es, si se contrae el lado derecho o izquierdo. Si solo se contrae un lado, nos va a ayudar en lo que es la rotación de la cabeza. Esa es su acción principal. ¿No? Si la flexión lateral y la rotación dependen de si el lado derecho se contrae o el lado izquierdo. Dependiendo de qué lado se llega a contraer, la cabeza va a girar hacia el mismo lado. ¿Verdad? Si el derecho se contrae, giran hacia el lado derecho. Si el izquierdo se contrae, gira hacia el lado izquierdo. Si ambos llegan a contraer, se nos van a ayudar en lo que van a hacer la extensión. Especialmente lo que son estos músculos rectos posteriores. ¿No? Bueno, aquí podemos ver los mismos músculos que hemos mencionado. Recto posterior mayor, menor, oblico mayor y el oblico menor. Luego, vamos a ver lo que es el triángulo occipital. Estos músculos rectos, estos músculos rectos y oblicos, nos han formado un triángulo, un espacio triangular, que va a ser llamado triángulo suboccipital. Este triángulo suboccipital es importante, ya que en él va a contener lo que es el trayecto de la arteria vertebral y el nervio suboccipital. ¿No? Pero veamos, marquemos. Empecemos. Desde sus límites, va a tener un límite superomedial, que viene a ser este de acá. Este es el límite superomedial de negro. Este es el límite superomedial, que está dada por lo que es el recto posterior mayor de la cabeza. El límite superolateral, que es este de acá, superior y lateral, que está dada por el oblico menor. Y el límite inferolateral, en otras palabras casi la base, está dada por lo que es el oblico mayor. Entonces, estos son los límites del triángulo suboccipital. ¿Verdad? Repito. Superomedial, dada por el recto posterior mayor. Superolateral, dada por lo que es el oblico menor. Y la inferolateral, dada por lo que es el oblico mayor. Su suelo, el piso, que está dada por una membrana atlanto-occipital y el arco posterior de la primera cervical, que sería el aplas. Su techo, lo que le cubre, está cubierto por lo que va a ser el músculo semiespinoso de la cabeza. Y el contenido está, o lo que contiene, en otras palabras, está presente lo que es la arteria vertebral y el nervio suboccipital. Ahí podemos ver el nervio suboccipital. Ahí está, ahí está saliendo, ¿no? Para poder enervar. Listo. Tenemos, ahora lo que va a ser el contenido de la médula. Para no hacerlo, para no hacerlo largo, lo voy a cortar acá y pueda cargar rápido lo que es el video, ¿ya? Lo que va a ser el video, lo que va a ser el video, lo que va a ser el video.